La demisión no hace alusión tampoco a ningún grupo delincuencial. Se supone que, de acuerdo al tema del análisis elaborado por inteligencia, que no corresponde a ningún grupo, ya sea de delincuencia común o organizado, en este sector de este municipio. Aparentemente buscaría la salida de algunas personas a través de la intimidación del mismo. Hemos articulado unos planes especiales en el municipio de Yondó desde hace unos 15 días en coordinación con el Ejército Nacional y la Infantería de Marina.